En las zonas más remotas de nuestro planeta, hay un lugar donde la opresión y el caos político han aplastado cualquier posibilidad de libertad. Somalia, un país devastado por el fanatismo religioso, donde la fe, lejos de ser un refugio de esperanza, se ha convertido en una herramienta de control, transformada en cadenas de esclavitud. Aquí, el extremismo islámico ha deformado la libertad religiosa, imponiendo un régimen de miedo y represión. ¿Cómo es que Somalia, una tierra con profundas raíces históricas y culturales, llegó a este punto crítico? ¿Qué factores políticos y religiosos permitieron que el islamismo radical tomara control? Estimado oyente, en este documental, analizaremos a fondo las raíces históricas, los conflictos y las dinámicas que llevaron al ascenso de un régimen musulmán radical. Exploraremos cómo una interpretación extremista de la sharia ha devastado a la población, imponiendo normas rígidas que afectan todos los aspectos de la vida cotidiana. Desde los derechos de las mujeres hasta la libertad de culto, especialmente, nos enfocaremos en la brutal persecución de los cristianos, una minoría que practica su fe en secreto, enfrentando la constante amenaza de muerte. Este documental no busca dañar o denigrar a nadie, sino elevar una voz en favor de la libertad, denunciar las atrocidades y exponer una realidad que necesita ser conocida. Es crucial que este mensaje llegue a más personas. Que todos seamos desafiados a reflexionar y actuar. Te pedimos que apoyes esta causa. Haz que este video se difunda. Compártelo con otros para que la voz de los perseguidos se escuche. ¡Empezamos! Somalia, situada en el Cuerno de África, es una nación que se extiende a lo largo de la costa oriental del continente africano, flanqueada por el Golfo de Adén al norte y el Océano Índico al este. Su ubicación estratégica la convierte en una encrucijada histórica entre las rutas comerciales del Medio Oriente, África y Asia, lo que ha influido profundamente en su desarrollo económico y cultural a lo largo de los siglos. Con una extensión territorial de aproximadamente 637.657 kilómetros cuadrados, limita con Djibouti al noroeste, Etiopía al oeste y Kenia al suroeste. Somalia cuenta con la línea costera más extensa de África continental, lo que le otorga una significativa ventaja geográfica para el comercio, pero también la expone a intensas disputas geopolíticas y conflictos marítimos. Las tierras áridas y semiáridas que cubren gran parte de su territorio presentan desafíos ambientales, lo que ha afectado la estabilidad alimentaria y la subsistencia de su población. Fundada como una entidad moderna tras la independencia en 1960, Somalia unificó dos territorios coloniales, la Somalia británica al norte y la Somalia italiana al sur. Durante la era de la colonización europea, estos dos protectorados fueron gobernados separadamente hasta que lograron su independencia y se unieron en un solo país el 1 de julio de 1960. Este periodo marcó un breve respiro de esperanza para una nación que deseaba consolidarse como un estado moderno y democrático. Sin embargo, la historia de Somalia ha estado marcada por desafíos internos y externos desde su fundación. La fragilidad del gobierno somalí se hizo evidente en las décadas posteriores a la independencia, culminando en el colapso del estado en 1991, cuando el régimen autoritario del general Mohamed Siad Barre fue derrocado. Desde entonces, el país ha sido escenario de conflictos internos, luchas de poder entre clanes y la expansión de grupos islamistas radicales como Al-Shabaab, que han aprovechado la debilidad del gobierno central para imponer su agenda extremista. El Islam ha estado presente en Somalia desde el siglo VII, cuando las primeras tribus abrazaron la fe islámica y con el tiempo se integró profundamente en la cultura, la identidad y la política del país. Durante siglos, el Islam actuó como una fuerza unificadora en una sociedad predominantemente tribal, ayudando a consolidar el tejido social somalí. Sin embargo, la toma del poder del Islam en Somalia, de manera radical, comenzó a ocurrir tras el colapso del gobierno central en 1991. Con la caída del régimen del general Mohamed Siad Barre, Somalia quedó sumida en el caos. Sin un gobierno central fuerte, los señores de la guerra y los clanes se disputaron el control del territorio, lo que resultó en un estado de anarquía. En este vacío de poder, surgieron varios movimientos islamistas que ofrecían una alternativa de orden a través de la Sharia, la ley islámica. A mediados de la década de 2000, grupos islamistas como la Unión de Tribunales Islámicos comenzaron a ganar poder, ofreciendo un tipo de justicia rápida y austera, basada en su interpretación de la Sharia. Aunque inicialmente estos tribunales fueron bien recibidos por algunas comunidades debido al caos imperante, pronto surgieron facciones más extremistas dentro del movimiento, como Al-Shabaab. Al-Shabaab, un grupo afiliado a Al-Qaeda, utilizó el islam radical como una herramienta para controlar vastas áreas del sur y centro de Somalia. Su objetivo era imponer una versión estricta y violenta de la Sharia, castigando con dureza cualquier desviación de su visión del islam. Aprovechando la fragilidad del Estado, los islamistas lograron establecer control en amplias regiones, utilizando la religión como un medio para consolidar el poder político y militar. El historiador Abdiraman Abdulahi ha señalado que el colapso del Estado abrió la puerta a la radicalización en Somalia. El islam, que una vez fue una fuerza moderadora, se transformó en un arma en manos de grupos como Al-Shabaab, que usaron la religión como justificación para sus atrocidades, explica Abdulahi. Desde entonces, el país ha vivido bajo el yugo del extremismo, mientras que el islam moderado ha sido marginado. Ahora bien, en Somalia, bajo el control de Al-Shabaab, se han impuesto estrictas reglas de la Sharia, lo que ha provocado una transformación radical en la vida diaria de la población. Al-Shabaab, un grupo extremista, aplica una interpretación extrema de la ley islámica, creando un régimen basado en el miedo y la represión. Cualquier violación de estas normas religiosas, por mínima que sea, puede ser castigada con violencia, generando un ambiente de temor constante entre los ciudadanos. Los castigos bajo este régimen son extremadamente severos, incluso para delitos menores como el robo. Las sanciones incluyen amputaciones, flagelaciones y, en los casos más graves, la ejecución pública. Este sistema legal estricto y brutal ha convertido a la Sharia bajo Al-Shabaab en una herramienta de control social y político, más que en un código moral. Un testimonio de un somalí que escapó nos cuenta, Al-Shabaab entró en nuestro pueblo y nos obligó a seguir sus reglas. Si te negabas, te castigaban públicamente. No hay escape, relata Faisal Mohamed, un sobreviviente que huyó de Somalia. Su testimonio refleja el miedo constante bajo el que viven los somalíes. Ahora bien, a continuación, te presentamos sus reglas más extremistas. Bajo el control de Al-Shabaab en Somalia, las estrictas reglas de la Sharia han impuesto un régimen de miedo y represión que afecta a todos los aspectos de la vida diaria. Algunas de las reglas más estrictas incluyen, en primer lugar, código de vestimenta para las mujeres. Las mujeres están obligadas a usar el niqab o hijab cubriendo todo su cuerpo. Cualquier infracción, como no cubrirse adecuadamente o usar ropa considerada inapropiada, puede resultar en castigos severos, que incluyen azotes o reclusión. En segundo lugar, prohibición de la música y el entretenimiento. La música, el cine y otras formas de entretenimiento están prohibidos bajo el régimen de Al-Shabaab, ya que se consideran distracciones inmorales que van en contra de las enseñanzas islámicas. En tercer lugar, restricciones a la libertad de movimiento de las mujeres. Las mujeres no pueden moverse libremente en público sin estar acompañadas por un hombre de su familia. Además, no se les permite trabajar en ciertos sectores o interactuar con hombres fuera de su entorno familiar. En cuarto lugar, oración obligatoria. Se exige que los ciudadanos cumplan con las cinco oraciones diarias musulmanas, y cualquier falta a estas obligaciones puede resultar en castigo público. Las mezquitas se vigilan de cerca para asegurarse de que todos asistan a los momentos de oración. En quinto lugar, castigos severos para delitos menores. Los castigos bajo la Sharia de Al-Shabaab son extremadamente duros. Por ejemplo, el robo puede castigarse con amputaciones de manos. Otros delitos como el consumo de alcohol o el adulterio pueden llevar a flagelaciones públicas o incluso a la lapidación. En sexto lugar, prohibición de la educación occidental. Las escuelas que enseñan temas no religiosos, como ciencias o estudios occidentales, están prohibidas. Al-Shabaab promueve la educación islámica estricta y castiga cualquier tipo de enseñanza que no esté alineada con su visión radical del Islam. En séptimo lugar, represión de otras religiones. La práctica de cualquier religión que no sea el Islam está estrictamente prohibida. Los cristianos y otras minorías religiosas enfrentan persecución severa y cualquier persona que se descubra practicando una fe diferente es castigada con la muerte. Estas reglas estrictas han creado un ambiente de constante vigilancia y temor en las áreas controladas por Al-Shabaab, afectando profundamente la libertad personal y los derechos humanos básicos. El doctor Mark Dury, experto en estudios islámicos, describe el sistema somalí como una versión extrema de la ley islámica que es utilizada para mantener a la población en un estado de constante miedo. Las mujeres, en particular, sufren una represión tremenda bajo este régimen, con su vida restringida a las decisiones de los hombres. Una joven relata, No tengo libertad. No puedo salir de casa sin un hombre de mi familia. Si uso ropa que consideran inapropiada, me golpean. Vivo en una prisión. La historia de esta joven es solo una entre miles de mujeres que enfrentan la brutal realidad de vivir bajo el régimen de la sharia en Somalia. Ahora bien, Al-Shabaab utiliza el islam radical como una herramienta de control. El grupo ha logrado consolidar su poder en Somalia a través de una combinación de terror y adoctrinamiento religioso. Utilizan la religión no solo para gobernar, sino también para reclutar combatientes, adoctrinando a niños pequeños en sus ideologías radicales. El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos ha documentado el reclutamiento forzoso de menores por parte de Al-Shabaab, destacando que este grupo utiliza a niños como soldados y escudos humanos en sus operaciones militares. Las madrasas, originalmente escuelas religiosas, han sido convertidas por Al-Shabaab en campos de entrenamiento, donde los jóvenes son adoctrinados y radicalizados, preparándolos para el combate. Un testimonio desgarrador de Abdi, un excombatiente que logró escapar del grupo, relata, La mayoría de los somalíes creen que ser somalí es ser musulmán, por lo cual, quienes llegan a la fe en Cristo son acusados de rechazar no solo su religión, sino también su nacionalidad. Ser cristiano es prácticamente una sentencia de muerte. Al-Shabaab, junto con otros grupos extremistas islámicos, perciben al cristianismo no solo como una religión extranjera, sino como una amenaza directa a su control y su interpretación radical del Islam. Cualquier somalí que se convierta al cristianismo es considerado un apóstata, alguien que ha abandonado la fe islámica, lo cual es visto como una traición imperdonable. En Somalia, la apostasía, es decir, el abandono del Islam por otra fe, se castiga con la muerte bajo las estrictas reglas de la sharía impuestas por Al-Shabaab. Las conversiones al cristianismo son especialmente peligrosas, ya que los conversos son perseguidos tanto por el grupo extremista, como, a menudo, por sus propias familias y comunidades. El castigo suele ser rápido y brutal, con ejecuciones públicas diseñadas para infundir miedo en otros que podrían estar considerando la misma decisión. Debido a este clima de hostilidad, las iglesias cristianas en Somalia deben operar en la más absoluta clandestinidad. Las reuniones suelen realizarse en casas privadas, en grupos muy pequeños y en secreto absoluto. Cualquier sospecha de actividad cristiana puede llevar a una redada, y los cristianos descubiertos corren el riesgo de ser torturados, asesinados o desaparecer sin dejar rastro. Esto ha obligado a muchos cristianos somalíes a vivir una doble vida, practicando su fe en secreto y con gran riesgo personal. Según Open Doors, Puertas Abiertas, una organización que monitorea la persecución de cristianos en todo el mundo, Somalia ocupa uno de los primeros lugares en la lista de los países más peligrosos para los cristianos. Un cristiano somalí, conocido solo como Yusuf por razones de seguridad, compartió su testimonio. Fui arrestado y torturado por mi fe. Mi familia me dio la espalda. Si descubren que soy cristiano, me matarán. La historia de Yusuf refleja la dura realidad que enfrentan los cristianos en Somalia, quienes viven en un estado de constante miedo a ser descubiertos debido a las severas consecuencias que implica practicar su fe en secreto. Historias de valor y sacrificio se encuentran entre las sombras de Somalia, donde muchos han dado su vida por su fe. Uno de los casos más impactantes es el de Mohamed Ali, un joven pastor somalí que fue asesinado por Al-Shabaab después de que descubrieran su iglesia clandestina. A pesar de las repetidas amenazas, Mohamed se negó a renunciar a su fe, convirtiéndose en un mártir y símbolo de resistencia para los cristianos somalíes. Durante años, Mohamed había mantenido en secreto una pequeña iglesia clandestina. Los cristianos se reunían en su casa bajo estrictas medidas de seguridad, orando en silencio y utilizando códigos para evitar sospechas. Sabían que cualquier indicio de su fe sería castigado con severidad por Al-Shabaab, el grupo extremista que controlaba la región. Sin embargo, a pesar de las precauciones, la iglesia fue descubierta cuando un nuevo miembro, capturado por milicianos de Al-Shabaab y temeroso por su vida, reveló la ubicación de la iglesia y el nombre de Mohamed bajo tortura. Los extremistas organizaron una redada inmediata, irrumpiendo en una de las reuniones secretas y arrestando a todos los presentes. Mohamed fue separado del grupo y sometido a brutales interrogatorios, donde le ofrecieron salvar su vida si renunciaba al cristianismo y juraba lealtad al islam. A pesar de las torturas y amenazas de muerte, Mohamed se mantuvo firme en su fe, eligiendo morir como mártir. La iglesia fue destruida y muchos de sus seguidores fueron ejecutados o forzados a huir, pero el legado de valentía y devoción de Mohamed sigue inspirando a los cristianos somalíes que aún resisten en secreto. Su amigo Ibrahim, también cristiano y que vive escondido, relata, sabía que lo matarían, pero nunca dejó de predicar el evangelio. Me decía, si muero, muero para Cristo. Las palabras de Ibrahim reflejan la valentía y la inquebrantable convicción de aquellos que, a pesar de enfrentar la muerte, eligen permanecer fieles a su fe cristiana en un entorno hostil. En Somalia, el número de cristianos es extremadamente pequeño debido a la intensa persecución religiosa. Se estima que solo hay entre 100 y 200 cristianos somalíes, lo que representa una pequeña minoría en un país de aproximadamente 16 millones de personas. Ahora bien, la respuesta internacional a la persecución religiosa en Somalia ha sido dolorosamente lenta e insuficiente. A pesar de los esfuerzos de varias organizaciones cristianas y de derechos humanos, la realidad en Somalia sigue siendo desesperante. Organizaciones como Christian Solidarity Worldwide y Voice of the Martyrs han trabajado arduamente para dar a conocer la difícil situación que enfrentan los cristianos en este país. Sin embargo, la naturaleza cerrada y peligrosa del país ha hecho extremadamente difícil llevar ayuda efectiva a aquellos que más lo necesitan. Las regiones controladas por grupos extremistas como Al-Shabaab, así como la inestabilidad política general, limitan gravemente el acceso humanitario. Estos grupos violentos imponen la sharía de manera implacable y cualquier intervención externa es vista con hostilidad. Además, la falta de cobertura mediática internacional ha permitido que esta crisis permanezca en gran medida fuera de los titulares globales, lo que ha frenado aún más la respuesta del mundo. Mientras miles de cristianos sufren en silencio, la comunidad internacional, tanto a nivel gubernamental como social, ha hecho poco para detener la brutal persecución. El silencio del mundo es un peso adicional sobre los hombros de aquellos que ya luchan por su vida y su libertad. A pesar de estos obstáculos, las organizaciones de apoyo continúan trabajando en la sombra, haciendo todo lo posible para proporcionar asistencia espiritual y material. Pero la magnitud de la crisis demanda una respuesta global más fuerte y coordinada. Es crucial que el mundo despierte ante esta realidad y actúe con urgencia para proteger los derechos de estos cristianos que, con valentía, mantienen su fe en medio de una de las peores persecuciones religiosas del planeta. Ahora bien, a pesar de la brutalidad del régimen musulmán, los cristianos en Somalia siguen practicando su fe en secreto. Redes clandestinas de apoyo cristiano brindan esperanza y recursos a los creyentes, pero el camino sigue siendo peligroso. El doctor David Curry, CEO de Open Doors, afirma, La iglesia en Somalia está herida, pero no destruida. Los cristianos en Somalia son de los más valientes del mundo y es fundamental que oremos por ellos y los apoyemos en su lucha constante por mantener su fe en medio de una persecución implacable. Estimado oyente, este documental revela una realidad estremecedora. Somalia no es solo un país devastado por la guerra, sino también por la intolerancia religiosa. Bajo el régimen musulmán, la vida de los cristianos es un acto de resistencia. En cada rincón oscuro, en cada iglesia clandestina, la fe sigue ardiendo, desafiando el terror. Mientras el mundo observa en silencio, los cristianos en Somalia luchan por su derecho a creer ¿cuánto tiempo más permanecerá el mundo en silencio ante esta brutal persecución? Queridos oyentes, no podemos permanecer indiferentes ante la cruda realidad que tenemos frente a nuestros ojos. Somalia, un país que enfrenta una de las mayores persecuciones religiosas del mundo, necesita urgentemente nuestras oraciones y nuestro apoyo espiritual. Es el momento de unirnos como un solo cuerpo en Cristo, en un mismo espíritu de intercesión y levantar nuestras voces hacia Dios para que Él intervenga poderosamente en esa nación. Oremos fervientemente para que el Señor abra puertas que nadie pueda cerrar y que su Evangelio, lleno de esperanza y vida, pueda ser predicado en cada rincón de Somalia. Roguemos que cada obstáculo, cada barrera que impide la propagación de la verdad sea derribada por el poder de Dios. Que aquellos que han sido llamados a llevar el mensaje de salvación sean fortalecidos y respaldados por el Espíritu Santo en su labor y que encuentren caminos despejados para predicar la palabra de Dios. Pidamos a nuestro Padre Celestial que ponga su mano protectora sobre los creyentes en Somalia, aquellos que, a pesar del miedo y el peligro, permanecen firmes en su fe. Ellos se enfrentan amenazas constantes, pero sabemos que nuestra confianza está en el Dios que todo lo ve y todo lo puede. Que el Señor les conceda la fortaleza física y espiritual que necesitan para resistir las pruebas. Que su fe no desfallezca, sino que crezca más fuerte en medio de la persecución. Que al igual que los mártires de la iglesia primitiva, encuentren en Cristo la valentía para mantenerse fieles hasta el final. También, pidamos al Señor que envíe más obreros a su campo en Somalia. Que hombres y mujeres llenos del poder de Dios se levanten con el valor de proclamar el Evangelio, incluso en medio de las adversidades más extremas. Que el Señor toque los corazones de aquellos que aún no conocen su amor y que a través de la labor de estos siervos fieles, muchas almas sean rescatadas de la oscuridad. Reconocemos que el enemigo está activo en ese lugar, intentando sofocar la luz del Evangelio, pero no debemos olvidar que Dios tiene el control y su poder es mayor que cualquier fuerza del mal. La Biblia nos enseña que nada es imposible para Dios. Queridos oyentes, unámonos en este momento en oración, no solo por la nación de Somalia, sino también por nuestros hermanos en la fe que allí residen, para que su valentía y constancia sean fortalecidas. Oremos juntos, querido Padre Celestial, venimos ante ti con corazones humildes y llenos de compasión por el pueblo de Somalia. Señor, reconocemos que en ese país la oscuridad ha crecido y muchos de tus hijos sufren bajo la opresión, la persecución y el temor constante. Hoy, nos unimos en un mismo espíritu, clamando por tu intervención divina. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que abras las puertas en Somalia para que tu evangelio sea predicado libremente. Que la luz de tu verdad brille en cada rincón oscuro de esa tierra y que muchas almas sean alcanzadas por el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Rompe las cadenas que el enemigo ha puesto sobre ese país y permite que tu palabra fluya como un río, trayendo esperanza, vida y libertad. Te rogamos, Señor, que fortalezcas a nuestros hermanos y hermanas en la fe que viven en Somalia. Tú conoces el sufrimiento y las pruebas que enfrentan cada día por causa de tu nombre. Dales el valor, la fe y la fuerza que necesitan para seguir adelante, incluso en medio del peligro. Que puedan sentir tu presencia de manera poderosa, sabiendo que tú nunca los abandonarás ni los dejarás solos en su lucha. Padre, también pedimos que envíes obreros fieles a esa nación. Levanta hombres y mujeres que estén dispuestos a llevar tu palabra, a mostrar el amor de Cristo y hacer un faro de esperanza en medio de la adversidad. Llénalos de tu sabiduría, de protección y de la valentía necesaria para hacer frente a las obras del enemigo. Sabemos que el diablo está activo en ese lugar, pero confiamos plenamente en que no hay nada imposible para ti. Señor, en tu infinita misericordia, extiende tu mano poderosa sobre Somalia, cambia los corazones de aquellos que persiguen, trae justicia donde hay opresión y paz donde hay caos. Tú eres el Dios de lo imposible y creemos que puedes transformar esa nación para que un día el nombre de Cristo sea proclamado sin temor en cada rincón de Somalia. Nos unimos en esta oración confiando en tu poder y tu voluntad perfecta. En el nombre de Jesús nuestro Salvador te lo pedimos. Amén. Y así llegamos al final de este video. Gracias por ser parte de nuestro canal. Dios te bendiga abundantemente. Hasta un próximo video. Amén.